Hola, me llamo Freddy Kugla, soy profesor e investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, y soy también, junto con María Tres Gustafsson, de la misma universidad, uno de los editores de un volumen que acaba de aparecer en la serie de Klaxo, Miradas Lejanas. El libro se titula Pensamiento Social Sueco sobre América Latina, pero más que una reseña general del área, lo que pretendemos en este libro es dar muestras concretas y un poco más profundas de investigaciones suecas sobre actualidades latinoamericanas. Por lo tanto, hemos invitado a ocho investigadores suecos, todos recién titulados de diferentes departamentos de universidades suecas, a que presenten sus investigaciones, investigaciones que cubren un amplio abanico de temas, desde salud reproductiva en las Amazonas, hasta industria de soya en el Uruguay, a que presenten sus investigaciones, la metodología, su aspecto teórico, las principales conclusiones, y que también que hagan un reflejo más personal sobre los móviles, que en primer lugar les llevara a interesarse por América Latina, y que contribuyan a sus pensamientos en torno de los principales obstáculos en desarrollar toda la investigación y también las ventajas que podría traer esta perspectiva. Junto con esos ocho capítulos incluimos una breve reseña de lo que han sido estudios de América Latina como tema académico en Suecia, junto con un apéndice estadístico presentando a todas las tesis suecas en el área de ciencias sociales sobre América Latina durante los últimos años, sus temas, sus enfoques geográficos. Y con todo eso esperamos que que demos una muestra de lo que es estudios latinoamericanos en Suecia. Y más que eso, nuestra intención es que eso fortalezca el interés en América Latina, tanto para estas investigaciones en concreto, como también para fortalecer los lazos institucionales, intelectuales entre académicos suecos y latinoamericanos. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a Claxo por habernos dado esta oportunidad de presentar estudios latinoamericanos en Suecia. Y esperamos que ustedes descarguen el libro, se lo pidan de Claxo de otra forma, y que disfruten del volumen y que esto sea otro paso para fortalecer los lazos en Suecia y América Latina.